Un techo para los scout es un proyecto presentado por la sección rover del grupo San Juan Bautista que fue aprobado y será financiado por el Fondo de Presupuesto Participativo de Scout en Argentina. Motivó al mismo el crecimiento del número de beneficiarios y la insuficiencia de espacios para quienes trabajan siempre listos aunque las condiciones climáticas sean adversas. Se trata de una propuesta participativa, concertada y progresiva a través de un proyecto orientado a la construcción ecológica de la sede del grupo por medio de ecoladrillos contribuyendo al cuidado de la naturaleza por medio de la reutilización de basura en la construcción.